Diana, buenos días. Me alegro que hayas tomado una decisión y espero que el madrugón haya servido para algo. Pues no, porque no voy a traspasarte el hotel. ¿Por qué si ayer me dijiste que te iba a arreglar un montón de problemas de un plumazo? Mira, Diana, si lo haces por fastidiarme, de verdad. A ver, Tirso, por favor, no te hagas el importante, que no es por eso. Es que tenía un montón de dudas, pero ya no las tengo. Ya, vale, qué casualidad. Bueno, ¿quieres saber por qué no tengo ya más dudas en lugar de lanzarme ironías? Venga yo, tú misma. Vamos a ver, yo no me quiero quedar en el pueblo, pero me tengo que quedar porque Julia se queda. Vamos, no te voy a contar más cosas que las que ya sabes. Así que he decidido sacarle rentabilidad a mi negocio, al hotel. En fin, creo que queda claro. Cristalino. Y mira, aunque me fastidie, tengo que decirte que me parece bien que te quedas al lado de tu hija, ahora mismo te va a necesitar más que nunca con esto de la boda. Para el carro, ¿eh? O sea, yo he dicho que me quedo aquí en el pueblo, pero lo que no he dicho es que vaya a la boda de mi hija, ni que vaya a ir a su casa a vivir con ella. No digo nada. Bueno, supongo que a ti también te tocará las narices. Esta boda con Leo, ¿no? No, 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 no. Mi opinión sobre Leo ha cambiado mucho. Además, no estábamos hablando sobre eso. Venga, Tirso, no disimules, ¿eh? Que te tengo calado. Desde el primer día, que sé que a ti te gusta mi hija. Diana, te equivocas. Te equivocas mucho. Muchísimo. Te estás equivocando. Pero vamos a ver. Es que no entiendo por qué no quieres reconocerlo. Si es un secreto a voces. Ahora, que mira, si tú no quieres que yo diga nada, yo te prometo no decir ni mu... Vamos a ver, Diana. Tu hija va a casarse con Leo. Sí o sí. ¿Qué más da lo que tú o yo pensemos de esa boda? Ya sé que no se puede hacer nada. Pero mira, por lo menos estamos aquí desahogándonos y haciéndonos confesiones el uno al otro. Ahora, perdona, pero yo no estoy haciendo ninguna confesión. Pues mira, yo sí. Te voy a hacer una confesión. Vale. ¿Hubiera preferido que Julia se hubiera casado contigo? Creo que no te he entendido muy bien. No, no. Me has entendido perfectamente. Pero claro, si quieres que te hinche el ego un poquito más, yo te lo repito. ¿Hubiera preferido que mi hija se hubiera casado contigo? De verdad que en mi vida me hubiera visto diciendo esto. Pero mira, ahí va. Gracias. Creo. De nada. Mira, yo acepto la decisión que ha tomado tu hija. Y ya está. Y no voy a reprocharle nada ni voy a esperar a que se la pegue para restregárselo. Porque en eso consiste querer a alguien. ¿Ves? ¿Qué veo? Has dicho que la quieres. Y luego dices tú que no querías confesar nada. Que no despíes. Diana, es una pulleta que te he tirado a ti. Lo sabes. Bueno, está bien. Tienes razón. Pero es que mira, me pongo enferma. Si es que va a cometer un error tremendo. Y yo no puedo quedarme así sin decir ni sin hacer nada. Todo lo hago por su felicidad. Bueno, te digo una cosa. Si me quedé con el hotel fue porque se empeñó Julia. Sí, sí, sí. Porque tú no estabas bien y quería ayudarte a toda costa. Me estás tomando el pelo, ¿no? Esto no... Yo te tomo el pelo a veces, pero ahora mismo estoy hablando en serio. Vamos a ver, pero ¿por qué iba Julia a hacer algo así? ¿Por qué le importas, Tirso? Le importas y mucho, mucho más de lo que ella puede reconocer. Ahí te dejo otra confesióncita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!